Estamos ahora con Verónica González para ocuparnos una vez más del caso de Matías, Emanuel Carbonell. Verónica, recordanos el caso de Matías y cómo se encuentra la investigación. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Se cumplen cinco años de la muerte de Matías. Recordemos que él estaba internado en el Hospital Borda, fue golpeado en un traslado de un servicio a otro y bueno, fue derivado del Hospital Pena ya inconsciente y presentaba lesiones físicas por quemaduras de tipo B compatibles con pasaje de corriente eléctrica. Esto fue denunciado por los médicos del Hospital Pena en sede policial y fue confirmado recientemente por los forenses. Fue confirmado también que él estaba sobremedicado y que la medicación que le daban en el Hospital Borda no era la correcta. Adriana, su mamá, sigue pidiendo justicia. Vemos la nota. Matías Carbonell tenía 23 años. Luchaba contra la sobremedicación, los malos tratos y las internaciones prolongadas en el Hospital Borda. Sus compañeros lo eligieron delegado. Su lucha le costó la vida. Matías empieza a los nueve años en el Tobá García con un tratamiento donde me dice la psiquiatra que tiene trastornos bipolares. Tuve la suerte que el Tobá lo atendió hasta los 16. Matías salió bien del Tobá, medicado, entró a granaderos. Fue de la fuerza también, estuvo un año y medio en la policía. Pero cometió un grave error. Dejó su medicación. Una de las primeras cosas es que me dijo que quería vivir solo. Su madre perdió contacto. Como se sentía bien, abandonó los medicamentos. Fue detenido por disturbios en la vía pública y gracias a la intervención de ella, lo trasladaron al Hospital Borda, donde le indicaron tratamiento a corto plazo. Empezaron a trabajar para sacar medicación. Matías se mantenía más horas despierto, más lúcido, más contento. Y empezó a ver sus compañeros, como yo lo veía a él, cayéndosele la baba, tirados por los parques del hospital, muchas veces sin atención. Matías fue trasladado al servicio 1422. Su madre lo visitó ahí y lo encontró muy golpeado. Este servicio fue clausurado luego de la muerte de Carbonell. La sala era deprimente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la cocina no tenía hornallas. Era el fuego, constantemente. No tenían servicio de comedor. Nadie iba a barrer, nadie lavaba los pisos. Yo me acerqué a la cama de Matías, estaba vestido, con el cinturón puesto del pantalón. Los zapatos usaba, zapatos acordonados. Hecho pis, no lo podía despertar. Lo levanté de la cabeza para preguntarle a Matías. Matías vi que la mano se me mojó. Prendí un encendedor y tenía sangre en la mano. Lo empecé a mirar con el encendedor y estaba golpeado. Fui a la guardia, pedí que el médico de guardia me atendiera. Se llenó de policías. Cuando me di cuenta tenía cuatro o cinco policías que me estaban mirando. Me dijo que él no sabía nada. Que sí tenía en cuenta que había sido un traslado violento. Yo lo firmé. Yo tengo una afirmación. De lo que le llama el Borda, un traslado violento. El 17 de octubre de 2010, Matías Carbonell se reintegró al neuropsiquiátrico tras sus permisos de salida, luego de celebrar el Día de la Madre. Y dos días después, los enfermeros dijeron haberlo encontrado descompensado y con insuficiencia respiratoria. Lo trasladaron al Hospital Pena, sin mayores explicaciones sobre su estado de salud. Murió 24 días más tarde. El Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a la Procuración contra la Violencia Institucional, acompañan a Adriana en su lucha por esclarecer la muerte de Matías y que esto no le ocurra nunca más a ningún usuario de servicios de salud mental. Nosotros vemos acá una suerte de naturalización de lo que tiene que ver con los malos tratos y lo que tiene que ver con las muertes en contextos de encierro psiquiátrico. Junto con esta actitud judicial, una actitud por parte de las autoridades del hospital y del gobierno de la ciudad de, digamos, una connivencia respecto de esa misma actitud, demostrado en todas las oportunidades que nosotros solicitamos documentación e información al hospital para poder entender qué fue lo que le sucedió a Matías y por qué termina en ese estado tan grave de salud que conlleva su muerte y que en todas las oportunidades esa información y esa documentación se nos fue negada. En todos los allanamientos nosotros pudimos encontrar documentos claves que nos permiten arrojar puntas, que nos permiten confirmar algunas hipótesis de trabajo y que son una pauta clara para la estrategia de investigación penal. La mamá de Matías, hasta el último día que le quede de vida, le van a tener que decir qué hicieron con Matías o qué, qué hicieron con Matías, qué es lo que no hicieron por Matías, pudiéndolo haber hecho. Bueno, muy duro el caso de Matías, el testimonio de la mamá, Verónica, uno espera atención profesional y no morir a golpe, si lo más lamentable o también lo lamentable es que no es el único caso. No, lamentablemente en el Borda entre 2009 y 2010 murieron 46 pacientes sobre 800, esto es un índice altísimo, más alto incluso que las muertes en cárceles. El órgano de revisión que controla las condiciones de internación, recordemos que ya señaló que no se puede seguir aplicando el electroshock y en Ciudad de Buenos Aires se aplica. Gracias, Verónica.